Un fuerte aplauso a mi hijo, Bastian. Un fuerte aplauso a mi, Y no pensaré en ti, Ya no pensaré en ti. Y aunque me dé, El doble de caricia, Y el triple de los besos que te di. Y aunque me dé, Veintiún rosas al día, Y mil veces y gane queman por ti. Ay, si de tanto riesgo me quitó el sonrero, Pero nadie va a creer de la vida, De lo que yo en ti te quiero.